La rumba aeróbica, algunas caminatas, jornadas de educación, aparte de otras alternativas de sensibilización y promoción de la salud física, permitieron que se llevara a cabo en Urrao la semana de estilos de vida saludable. Sí, se hizo una activación en conjunto con la Gerencia de Infancia y Adolescencia, con la Policía Nacional, con la Gobernación de Antioquia, haciendo una activación en todos los municipios y de una u otra forma agradecerle a Urrao también por esa presencialidad de toda esta gente joven, los profesores, toda la parte deportiva acá de Urrao, muy agradecidos con ellos. La vinculación de la ciudadanía siempre es determinante para alcanzar las metas y poder desarrollar las actividades propuestas. En este caso, su participación fue comprometida, encontraron un espacio para salirse de la cotidianidad, ejercitar su cuerpo y liberar la mente de una forma activa después del encierro a causa de la pandemia. Porque hacía más de siete meses que estábamos no en tanto movimiento, igual me pareció algo muy productivo, muy bueno, porque tanto los jóvenes como los adultos pueden estar activos a todas estas actividades. El objetivo es volver a cultivar esas creencias deportivas que le habíamos perdido por el tema del confinamiento, de la pandemia, que la gente empiece a tener un poquito más de ejercicio, de tener salud, de volver a bombear, por tanto encierro, bajo los estrictos protocolos de bioseguridad. Estos espacios se proporcionaron desde la Administración Municipal a través de la Dirección de Deportes. Las líneas estratégicas del departamento en actividad física, como es el caso de Indeportes y su programa Por su salud, muévase pues. El deporte no debe parar. Aún en tiempos difíciles hay que buscar las posibilidades y como ocurre en esta ocasión, con los niveles necesarios de autocuidado.